Y ahora comienzo a presentar a la siguiente artista que viene de abrir el año 2023 con una notable actuación en el primer campamento cultural en Ruiz de Montoya, donde cada taller y cada actuación se hizo bajo los hermosos árboles nativos misioneros. Viene de representar a la Asociación de Músicos Montecarlenses en el Festival de Culturas del Norte Grande, con la participación de más de 90 artistas en tres días. Viene también del 103 aniversario de su ciudad natal, Monte Carlo, la que desde sus 15 años la vio partir hacia el ejercicio profesional del cancionero popular argentino. Le son lugares propicios para ejercer su arte los escenarios de misiones del litoral, del Mercosur. Pero hoy especialmente llega a la primera noche del Festival Nacional del Litoral en su edición número 54. docente de pararse frente a los pupitres de sus alumnos y cantora de pararse en los escenarios frente a su gente. Monte Carlo la vio nacer y esta noche posadas la va a ver y a escuchar cantar. En el escenario, Alcibía de Salarcón, Claudia Torgen. ¡Qué dulce encanto tienen tus recuerdos, Merceditas! ¡Qué dulce encanto tienen tus recuerdos, Merceditas! Aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir. Porque le di mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Como una queja errante, la campiña va flotando, el eco vago de mi canto, recordando aquella vez. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir. Porque le di mi corazón. Muchísimas gracias, qué lindo público. Por favor, estoy más que contenta y agradecida de estar acá compartiendo con ustedes este importantísimo festival nuestro. Así que vamos a seguir con esta canción más que representativa, que dice así. El viejo río que va cruzando el amanecer. Con un gran camalotal, lleva la balsa en su loco va y ven. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Y entre pocos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chasco quebrachera y montarás, prenderé en mi sangre con un ronco saputay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada, pelona y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chasco quebrachera y montarás, prenderé en mi sangre con un ronco saputay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada, pelona y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Hermoso, 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 hermoso coro. Gracias a ustedes. Y bueno, vengo de Montecarlo. Así como me presentaron de allá, de una ciudad, no voy a decir pueblito, una ciudad. Donde antes, hace mucho tiempo, era el paraíso de la pesca del dorado. Por eso tenemos el dorado en la entrada de Montecarlo, que representa Montecarlo. Y voy a cantar esta canción con la ayuda de todos ustedes que sé que quieren cantar mucho. Y me encanta. El estribillo de esta canción dice así. Kilómetro cuatro, kilómetro tres, kilómetro dos, kilómetro uno. Y ahí está el Paraná para pescar, para pescar. ¿Pero vamos juntos? Yo le digo kilómetro tres, kilómetro tres, kilómetro, kilómetro. Muy bien. Y ahí está el Paraná para pescar, para pescar. ¿Pero vamos? Kilómetro cuatro, kilómetro tres. Muy bien. Y ahí está el Paraná para pescar, para pescar. Muy bien. Y así empieza esta canción. Y nos despedimos también con esta canción, bien representante de Montecarlo. Y con las voces de todos los posadeños y misioneros que están acá. Gracias. ¡Sanpucay! ¡Sanpucay! Plantas en aranjos salpicando al horizonte. El camino sube y baja por arroyos y por montes. Llevando mi bote a la pesca del dorado. Por caminos de misiones voy llegando a Montecarlo. Por caminos de misiones voy llegando a Montecarlo. Ahí va todos juntos. Kilómetro. Kilómetro dos. Y ahí está el Paraná para pescar, para pescar. Kilómetro cuatro, kilómetro tres. ¡Esa! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y ahí está el Paraná para pescar. ¡Qué lindo! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para esta parejita! Por la corredora voy trayendo una cuchara. Esperando la pelea hasta que estremezca el agua. Solta por el aire, agua, espuma y el dorado Es el tigre de los ríos que se siente acorralado Es el tigre de los ríos que se siente acorralado Kilómetro, 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 kilómetro Y ahí está el Paraná para pescar, para pescar Kilómetro, cuatro, kilómetro, tres, kilómetro, dos, kilómetro, uno Y ahí está el Paraná para pescar, para pescar Claudia Torregen Un aplauso inmenso para esta artista Que vino a recibir la ovación del público del festival Claudita el público quiere una más le damos entonces toda la noche para los bailarines que quedaron con ganas empieza lentito pero después va un poquito rápido vale zapucay vale salir a bailar esa me encanta muchas gracias por compartir esta noche dice desde el día en que te vi ay te hiciste dueño de mi y en el instante de mi partida, mi despedida lloró por ti y en el instante de mi partida mi despedida lloró por ti adiós lucerito alba adiós lucerito alba adiós lucerito alba adiós lucerito luna 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 y luna y Adiós, Lucerito Alba, ya no te podré olvidar Que mi voz sigue a tu nombre para siempre en mi cantar Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Porá Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para Luis Márquez Que me acompaña en guitarra Escucho ese sabujay Si te dicen alguna vez que me oyeron algún cantar Y no lo olvides, Lucero mío, que solo canto pa' recordar No lo olvides, Lucero mío, que solo canto pa' recordar Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Porá Porri, que en deriva te ama, porri, que te gozará Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Porá Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Porá Merecidos los aplausos Excelente artista Claudia Torgen En la primera noche del Festival Nacional de la Música del Litoral Y del Mercosur Impresionante el registro de voz Impresionante esta canción también que cautivó al público Muchísimas gracias, la verdad es que Bueno, estos valores así que van surgiendo Nos llena de placer y emoción Cuando tenemos que estar aquí arriba de este escenario Y presentar estos grandes artistas que se van haciendo Que van haciendo Y también después se van proyectando hacia el mundo